Salud Paz Salud Paz ¿Estas preparado para hacerlo mas rapido? Si Saludamos con las manos Con la cadera Con los codos Con la rodilla Con la odeca Con la odeca Con las manos Con la paz Parece que tan listo Shaggy Muy bien, estamos listos ¿Están listos para cantar la canción? Si Me gusta como lo dijeron Pero tienen que subir el volumen ¿Están listos para bailar y cantar? Si Música Maestro A saludar con las manos A saludar con los pies A saludar con las orejas Con todo el cuerpo a la vez Voy a saludar a mis amigos De una manera diferente Voy a saludar a mis amigos De una manera diferente Con las manos 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 Quiero saber ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Más fuerte ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Voy a saludar a mis amigos De una manera diferente Voy a saludar a mis amigos De una manera diferente Con los pies 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 ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Bien! ¡Más fuerte! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Bien! Voy a saludar a mis amigos De una manera diferente Voy a saludar a mis amigos De una manera diferente Con la oreja, con la oreja 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 Muy bien, ahora ¿con qué otra parte del cuerpo nos podemos saludar? Con los ojos, no con los ojos Con los nariz, no con los nariz Con las orejas, no con los codos Muy bien, con los codos Hagamos con los codos como si fuéramos gallinas Vamos a saludarlos con los codos Voy a saludar a mis amigos De una manera diferente Voy a saludar a mis amigos De una manera diferente Con los codos, con los codos Con los codos, con los codos Con las manos, con las manos Con los pies, con los pies Con los pies, con los pies Con la oreja, con la oreja Con la oreja, con la oreja Solo la oreja, con la oreja, con la oreja Moviendo los pies, muy bien Moviendo las manos, con el cuerpo a la vez Hombros, moviendo los hombros, las rodillas también Muy bien Cintura, moviendo la cintura, con el cuerpo Con el cuerpo a la vez, bailamos Y bailando, nos vamos a divertir Y cantando, junto a la familia Y vamos a reír Y bailando, nos vamos a divertir Y cantando, juntos a ustedes Juntos vamos a reír Vamos a mover el cuerpo, pero más rápido ¿Están listos los chicos? No escuché nada ¿Están listos los chicos? Ahora sí, vamos, que lo quiero ver a todos A todos los que nos quedan Moviendo la cabeza, moviendo los pies Moviendo las manos, con el cuerpo a la vez Moviendo los hombros, las rodillas también Moviendo la cintura y todo el cuerpo a la vez Cabeza, pies, manos, cuerpo Hombros, rodillas, cintura, cuerpo Cabeza, pies, manos, cuerpo Hombros, rodillas, cintura, cuerpo Y bailando, nos vamos a divertir Y cantando, juntos vamos a reír Y bailando, nos vamos a divertir Y cantando, juntos vamos a reír ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!